Y dices, la cumbre, la cumbre Vamos a abrir la rueda La gaita Allá Sabroso Y dices Allá Ya llegó la gaita La gaita Club Las Maponas Y dices Allá Sabroso Llegó Juanito de Iztapalapa Sabroso Mis aigados La triple A Andy, Alex, Alan Vaya con el cencerro Sabroso Sabroso Ajá Ya nos acompaña Tarzán Allá Allá Y dices Lleva la banda de pensamientos Ajá Se lo para el Uber Y dices Saludos a sal de crucerio norte De la exo 7 Mi valedor eliti Arón Vega Mi compadre Sonido Tsunami Para Isaacs Ayala Romero Rubio Ahí está mi lindo Isaacs Suena el cencerro Suena el cencerro Suena el cencerro Sabroso Andrés Ciali Llegó la gaita de la colonia de los doctores Santa María la Rivera El Richard El Richard Ya llegó mi aigado Richard Sabroso La fuerza Charly Mi compadre sonido viento negra Y dice Sabroso Y si Que hay ganos jamorritas Peñón de los baños Vatos locos El Babas Sabroso Llegó la gente de la cuchilla Magdalena Curruacán Llegó la gente del finito Una amiga de años Anissa Raúl Eñoyi La Ver Fabiola Naomi Mix Pedro Perea Llegó la gente del cencerro Ya llegó mi niño El hijo del barrio El hijo del barrio El guagán Sabroso El uve que no manda Los pensamientos Karen Camallero Luis Coquito el medio Llegó la gente del cencerro Llegó la gente del cencerro Para Beto Mi compadre Beto Celsoza Eni Colonia Comunista Santa Teresa Las comadres del sabor Sabroso Echale el sabor Gran baile anual San Gregorio Xochimismo Aniversario Banda San Juanera Mix Pedro Perea Llegó la gente del cencerro Para Miguel Alex El ratón El coco Brando Chelsea El paquete Toda la banda camorra Señor de los baños Luis Pedro Perea Llegó la gente del cencerro Llegó la gente del cencerro Ahí está mi niña Campanita Márquez Para Castañolos El niño del cencerro El niño del cencerro La cumbre Estamos a través de la fleximanía Ellos últimos en cerro Hoy nos acompaña Chris y Jackson Llegó la gente del cencerro Y hay ganas Allá Así Sexo de ganas El famoso torero Dice Sabroso Ese vanitas Matos locos Más suertes que nunca Los trinqueceros Allá Llego mi niño El salsalito Para Isla Melendez Sabroso Ahí se me comparte Penos negros Digo viejo negro Esos jamorritas Y dice Mi amiga Anita de Culhuacán ¿Cuántos años? Allá en la pisa del pilito Mix Europeo La cumbia Se va la cumbia Esa noche poco Pero ruidoso Ricardo Escorpión En nariz En títere San Loco Agente de San Lorenzo Mezongo En escorpión La cumbia Ahí nos acompaña La bella suya Grupo de Ramírez Y va la gente En el calcón Mix Europeo Sabroso Allá Y dice Se llama la gaita Llegó la chica Tupsi Oh Allá Dice Se va la gaita Leonardo Mendoza Y Dianita García Se va Se va Se va Bueno pues jóvenes Es así como estamos Abriendo ese set musical Gracias Gracias, guys.